Muy buenas noches, qué placer poder compartir con ustedes la palabra. Iba a predicar el salmocho, pero algunos no entenderían el chiste, entonces dije no, vamos a predicar otra cosa diferente. Estos dos últimos meses como familia han sido meses de varias pruebas. Bendito Mundial de Fútbol nos dejó pruebas durísimas con mi familia. Y una de ellas es que mi esposa tuvo una cirugía, yo tuve otra cirugía, es decir, ahora estamos sin útero y con un clavo aquí en la clavícula. Tenemos más puntos que millonarios, téngalo por seguro. Yo sé que ahí uno se quiere matar diciendo que fue ese chiste tan malo, se tocó. Emocionalmente hemos sido golpeados porque nuestra hija mayor tenía un sueño y quería estudiar en el exterior, así que pudimos bendecirla con esto, pero emocionalmente eso pega duro. Adicional a esto, pues hemos tenido que reajustar nuestras finanzas por toda la situación que estamos viviendo y con nuestra hija Manuela, pues no le hemos podido alzar ninguno de los dos, es decir, no le hemos podido prestar el servicio que ella necesita y nos ha tocado depender de otras personas para que nos ayuden. En todo este tiempo de pruebas, todo nuestro carácter ha sido moldeado de una manera que ustedes no imaginan. Ahora no cuentan esto y dicen, ay pobrecito, pero ninguno se imagina lo que uno está pasando por dentro. Ya no tenemos intimidad, ahora jugamos ajedrez debido a todo lo que nos ha pasado. Dios es bueno. Mi esposa me va a matar abajo ahora, dice. Pero Dios ha estado con nosotros, realmente es cierto. Y en este tiempo de convalescencia hemos recibido el apoyo de muchas personas de la iglesia. Nos han llamado, nos han visitado, algunos nos han dado comida, nos han dado Biblia, mensajes, han estado pendientes de nosotros y esto ha sido una bendición. Por eso yo quiero compartir con ustedes tres mensajes que me enviaron en este tiempo. ¿Listo? Viejito, ahí tienes tu merecido, por decirnos hoy chicken y pollito brostizado. Pero bueno, estamos orando por ti. Super Dios, Super Dios, por favor cubre el brazo de... De... ¿Qué? De pelufo con tu sangre preciosa. Amén. Pedro, ya. Gracias Super Dios. Gracias Super Dios. Por este día. Por este día. Y gracias. Y gracias. Por el sol. Por el sol. Y por... Que sanes al Pío Pelufo. Sanes al Pío Pelufo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé usted qué sentiría si recibe ese tipo de mensajes. Pero cada vez que yo recibí algo como esto, yo entendía que Dios me decía, no estás solo. Hay gente que está orando por ti. Y durante este tiempo, pues de incapacidad, del tiempo de descansar y hacer las terapias y todas estas cosas, pues ha sido un tiempo de pensar lo que significa pertenecer a una iglesia. Y esta palabra pertenecer es el verbo exacto que yo quería utilizar en esta frase. No quería utilizar el tema de asistir. Porque asistir lo hace cualquiera. Pero el tema de pertenecer no es para todo el mundo. Es decir, no todos lo ejecutan. Y esto me llevó a pensar la idea que Dios tiene con respecto a su iglesia. Porque si le preguntáramos a alguien, oiga, ¿para usted qué es la iglesia? Muchos dirían el lugar donde yo voy a orar, donde voy a orar y me siento y me predican y aprendo y cosas por el estilo. Pero yo veo en la Biblia que cuando Dios pensó en su iglesia, Él pensó algo más que lo que le acabo de mencionar. Y tal vez esta idea que Dios tuvo o ha tenido durante tantos años, es una idea que está desdibujada por errores humanos, por equivocaciones de algunos de los líderes o pastores que hemos tenido. O por las mentiras del enemigo que ha buscado separarnos de la iglesia. Pero lo que Dios pensó en un inicio es tener una iglesia fuerte, una comunidad fuerte, un pueblo fuerte. Eso es lo que Dios pensó. Y por eso Dios estableció ciertos parámetros. Ahora, lo que yo le voy a leer es el resultado de muchos versículos. Y el que está pensando que esto suceda, y Dios está pensando que esto suceda en la iglesia. Por ejemplo, hay un versículo que dice, no le cobres intereses a tu hermano. Así sea que le prestes un dinero, o que le des alimento, o cualquier cosa, no le cobres intereses. Y la Biblia dice, cobrale intereses al extranjero, es decir, al que no es cristiano. Pero si es tu hermano, no le cobres. También la Biblia dice, ¿hay alguno enfermo? Pues entonces llame a los ancianos para que oren. Y está hablando en sentido de comunidad. También la Biblia menciona que ayudemos a los oprimidos. La Biblia dice que alimentemos y ayudemos a los que están o estamos en apuros. Que ayudemos a los que han sufrido robos. La Biblia menciona que debemos llevar las cargas unos de otros. También la Biblia dice, mire, manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. En este lugar todos somos santos por lo que Jesús ha hecho. También la Biblia menciona en un versículo específicamente, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Dedíquense a la enseñanza, tengan comunión fraternal, participen de las comidas y la oración. Que ustedes como comunidad vean milagros, reúnanse para compartir. Es más, dice en otro pasaje, que no haya ningún necesitado, sino compartan el dinero. Adoren juntos. Seguramente los que estamos en este lugar sabemos estos principios bíblicos. Pero a veces sabe que he hecho el análisis y no los practicamos tanto. Lo podemos saber pero no los hacemos. Porque cuando pensamos en lo que le sucede a alguien, lo más fácil o lo primero que podemos hacer es juzgar a esa persona. Por lo que está viviendo. Antes de ayudar a un hermano estamos juzgando. Y yo le hablo de hermano porque el hermano es el que se involucra con asuntos de la iglesia. Y los versículos que le acabo de leer tienen que ver con hermandad. Y la hermandad sencillamente cuando Jesús la utiliza, está hablando acerca de cercanía, de familia o de la procedencia de un mismo papá. Esa es la hermandad. Entonces si alguien lo robaron y lo robaron, ¿Quién sabe que está cosechando, no? O la que se fracturó la clavícula. ¿Quién sabe que andaba mirando en esa bicicleta el tipo ese? ¿O la que le pasó eso? ¿Que está enfermo? Pues con esa manera que traga, ¿Cómo no va a estar enfermo? Y siempre estamos pensando en lo que le sucede porque algo hizo mal. Pero no es algo que yo encuentre que Dios quiere que nos fijemos. En Éxodo capítulo 1, Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto porque su pueblo es esclavo. Y el faraón escucha la petición, pero el faraón prepara todo para que el pueblo no salga. No lo quiere dejar salir porque eran sus esclavos. Le producían para fabricar ciertas casas o ciertas cosas. Entonces como no quiere que salgan, él empieza a decir tales cosas que tienen que hacer. Pero en ese pasaje describe lo que el faraón ve que es el pueblo de Dios. Y cuando leo este pasaje o leo este capítulo de Éxodo, es lo que yo pienso que Satanás ve del pueblo de Dios, pero que trata de impedir que nosotros vayamos hacia adelante. El faraón lo ve, pero el pueblo no lo ve. Entonces el faraón se reúne con sus cómplices y dice lo siguiente, ellos, refiriéndose al pueblo de Dios, son más fuertes y numerosos que nosotros. Hay que manejarlos con astucia. Si no lo hacemos, ellos se unen al enemigo y nos van a derrotar a nosotros mismos. Por eso tenemos que ponerles trabajos forzados. Tenemos que amargarle la vida. Tenemos que tratarlos con crueldad. Pero la verdad es que les tenemos miedo. Eso está en Éxodo 1. Es decir, que cuando yo veo que el enemigo se enfrenta a la iglesia, siente lo mismo. Él sabe quiénes somos nosotros como iglesia, pero nosotros desconocemos nuestra posición como iglesia. Porque lo que hace el enemigo es embolatarnos, engañarnos, oprimirnos y mantenernos ocupados. Al enemigo le encanta ponernos en contra unos con otros. Es decir, trae división, chismes, mentiras y nos ayuda siempre a ver lo malo de la gente de la iglesia. Es más, cuando veo a veces documentales, siempre hablan de lo malo de las iglesias. Y lo malo de las iglesias, ¿qué es? Que alguno se equivocó con el manejo de los diezmos y las ofrendas. Y sale en televisión los cristianos, mira que ese pastor hizo, mira que no sé qué. Y el enemigo hace un énfasis para que la gente no vaya a la iglesia, lamentablemente. Pero esto va en contra de lo que Dios pensó. Porque Dios pensó que su comunidad fue una comunidad que se multiplicara, donde todos se ayudaran y todo fuera bueno. Ninguno de estos documentales pone atención o hace un análisis de las familias que se han restaurado. O los drogadictos que como iglesia hemos ayudado para que salgan de esa situación. Si no, siempre va a ser lo malo porque hace parte del plan del enemigo para hundirnos. De todo lo que les mencioné, que Dios imaginó con su iglesia, y hay muchos versículos más. Hay uno que me sorprende y me llama la atención, que está en Juan, versículo 13, 35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Lo que Jesús está diciendo aquí es que todo esto hace parte de la comunidad, lo anterior que le leí. Y yo creo que en las iglesias hoy en día es muy importante que hayan los milagros, que haya prosperidad, que haya fama, influencia. Todo esto hace parte de los beneficios que Dios quiere para su iglesia. Pero a la iglesia no se le puede olvidar que la forma en que nos van a conocer o que nos damos a conocer es por el amor, por amarnos unos a otros. Pero a veces esto no es real. Dios imaginó que su iglesia tendría que amarse a pesar de los errores. Y yo sé que en esta iglesia hemos cometido muchos errores porque algunos entre dos hermanos hacen un negocio y uno no le paga al otro. Eso es un error. Pero Dios está diciendo que se amen a pesar de. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán unos a otros. Yo he escuchado a algunos predicadores que hacen énfasis en amar la gente de afuera, los que no conocen a Dios. Y esto me parece bueno. Es bíblico. Pero también tenemos que amar la gente de adentro. Los que estamos en este lugar. Los que se comprometen con Dios. Quiero recordarles algo. El amor se demuestra. El amor hay que demostrarlo. Romano 5.8 dice que Dios demuestra amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso hizo Jesús. Demostró su amor yendo a la cruz. Entonces, en este sentido, cada uno de los que estamos en este lugar, tendríamos que demostrar amor por los otros. ¿Cómo lo demostramos? Si a veces no nos soportamos unos a otros. Si a veces peleamos haciendo la fila. O en el grupo conexión. O no sabemos manejar los negocios entre la misma comunidad de Cristo. Santiago 2.15.16 Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con que vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Este versículo está hablando acerca de la fe y las obras. Pero este versículo también tiene un principio. O tiene dos principios. Lo primero está dirigido a los hermanos de la iglesia. Este versículo es para los cristianos que se congregan y son fieles y van a grupo conexión. Porque esos son los que hacen parte de la iglesia. Y este versículo está diciendo, tú tienes una obligación con tu hermano y es darle, darle. Ah, pero es que darle. ¿Por qué? Oramos y damos. Esto es lo que enseña la palabra. La fe con las obras van de la mano. Y es lo que Dios quiere en la iglesia. Que su iglesia sea fuerte. He pensado en los judíos porque la comunidad judía es una comunidad sólida. Es sólida porque aplican estos conceptos bíblicos acerca de protegerse los unos a los otros. Pero a veces nosotros nos damos más palo los unos a los otros. Un experto en la ley religiosa fue a consultar a Jesús. Y le dijo, Jesús, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, mira, ama a Dios con todo tu corazón y empieza a hablarle. Y lo segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este hombre le dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a contarle la parábola del buen samaritano que seguramente usted se la sabe desde quinto de primaria. Y la parábola del buen samaritano lo que dice es que un hombre cayó en mano de ladrones. Le quitaron la ropa y lo dejaron medio muerto y golpeado y todas las cosas. Y Jesús describe que frente a este hombre pasaron un sacerdote, un levita y un samaritano. Dice que el sacerdote cambió de cera, el levita le hizo el quite y el único que lo atendió es al samaritano. Cuando alguien me explicó esta parábola, lo que me explicó es que los judíos y los samaritanos tenían problemas, tenían conflictos. Y entonces el samaritano al socorrer al judío estaba demostrando una buena obra. Y ahí me dejaron. Pero el versículo 33 de Lucas 10 habla la realidad de lo que es esta parábola. Lucas 10 versículos 33 está hablando el corazón de Jesús que tiene que predominar en su comunidad, en su pueblo o en su iglesia. Porque si queremos ver el resto de los beneficios, si queremos basar nuestra relación en amor, no podemos olvidar este versículo. Y dice lo siguiente. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Otra versión dice fue movido a misericordia. El énfasis de Jesús es que tenemos que sentir compasión los unos por los otros. En ponernos en los pantalones de otra persona. No para juzgar, porque el único que juzga es Dios, sino para ayudar, para socorrer, para demostrar que yo amo a mi hermano cuando está en una situación difícil. ¿Qué vio este samaritano que no vieron el sacerdote y el levita? Pues este samaritano vio una persona en el piso. Una persona indefensa, medio muerta, golpeada, lastimada, desnuda, indefensa. Y me gusta mucho el término de sentir compasión. Vio una persona creada por Dios y la razón por la cual Jesús dio su vida una persona. Lo que hizo este samaritano fue ponerse en la situación de aquel viéndolo medio muerto allí. No se puso a pensar, oiga, ¿por qué lo atracarían? ¿Será que era un traqueto? ¿Será que no sé qué cadenas? ¿No? ¿Malo, malo, sembró y cosechó? No, sencillamente lo ayudó. Y esta tendría que ser una práctica constante en la iglesia. Póngase en el lugar de la otra persona y como vimos el fin de semana y no juzgué. Tenga misericordia. Cuando tuve mi caída porque estaba montando bicicleta y eso fue porque le quité las dos rueditas de atrás y entonces solo me quedó una. Eso fue el golpe. Usted no imagina el dolor de esta cosa. O sea, el dolor de esto solo lo sabe Dios y los que se han roto la clavícula. Pero esto duele demasiado. Todavía duele después de tanto tiempo. Y en medio de esta situación lloraba y le decía al Señor, Señor, tócame el hombro. Señor, ayúdame. Hasta lloraba del dolor. Y recuerdo que un día recibí la llamada de la pastora y me preguntó ¿cómo estás? Y entonces comenzamos a hablar por teléfono y me dijo quiero contarte algo. El día que tuve que predicar el fin de semana de repente en una de las predicaciones me dio un dolor en el brazo durísimo. Y entonces comencé, fui a predicar, prediqué con dolor en el brazo, me bajé y el dolor del brazo seguía. Y cuando estaba abajo en el camerino le dije a Dios ¿y este dolor qué? Por favor, sáname. Señor, ayúdame. ¿Cómo voy a predicar con este dolor en el brazo? Y el Señor me dijo ese es el dolor que siente Pelufo en su brazo. Ora por él. Así que ella llamó para preguntarme cómo me había sentido y para decirme estoy orando por ti porque sé lo que te duele. Y si usted lee la palabra usted va a encontrar que la compasión es un estilo de vida en la vida de Jesús. La compasión. Jesús todo el tiempo demostró compasión. Depende de la Biblia que usted tenga le va a hablar de misericordia o le va a hablar de compasión. Pero hay varios casos donde dice que él vio las multitudes y tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. En algún momento está enseñando y le dice a la gente que lo escucha quiero compasión y no sacrificios. Quiero compasión. Esto es algo tremendo. Iba en la barca, se bajó de ella y los enfermos se acercaron y él quería irse a comer con sus discípulos y dice la Biblia que cuando él se bajó tuvo compasión por los enfermos y los sanó. Cuando la gente no tenía que comer esos cuatro mil, esos cinco mil que lo perseguían dice la Biblia que él tuvo compasión de la gente que tenía hambre y les dio de comer. Tuvo compasión del leproso y lo abrazó, lo tocó porque ningún otro lo tocaba. Tuvo compasión de una viuda. Usted tiene que leer este milagro. Esta viuda va camino al cementerio y le llevan a su hijo en una caja y en un féretro y esta viuda va llorando y de repente Jesús entra al pueblo donde ella está y Jesús se acerca. Ella nunca clamó por ese milagro. Jesús solo se acerca y toca al hijo y lo levanta y se lo entrega, lo resucita. Y la Biblia dice que él sintió compasión por ella. Y usted va a encontrar que hay muchísimos versículos más que hablan acerca de compasión. ¿Qué tanta compasión tenemos por los otros? ¿Qué tanto? Mateo 18.33 está hablando acerca de la parábola del hombre al que le fue perdonada una deuda pero este hombre no fue capaz de perdonar a sus deudores. Mateo 18.33 dice No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. Es decir si Dios ha tenido compasión de mí ¿Por qué no puedo tener compasión de otros si Dios lo hace? Si Dios me perdona a mí ¿Por qué yo no puedo perdonar a otro? Tendríamos que hacer lo mismo. Primera de Pedro versículo 3 perdón capítulo 3 versículo 8 Por último esta es una orden un mandato todos deben ser de un mismo parecer compadezcanse unos de otros amense como hermanos y hermanas sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde compadezcanse amense como hermanos y hermanas ahora yo sé que este término hermanas y hermanos no nos parece tan play hermano Carlos hermano Olmos pero lo que Dios está buscando es que en su iglesia exista una hermandad ¿Para qué? para mostrarle al mundo que somos diferentes la oración la oración por otros es el primer paso de compasión es decir que si usted quiere empezar a tener compasión por otras personas yo lo voy a invitar a que hoy empiece a orar por otros para que usted empiece a desarrollar compasión una de las cosas que a mí siempre me había molestado me sacaba la piedra es cuando me decían ore por mí y a mí la verdad es que me enojaba porque yo veía dos cosas la primera no oraban ellos y me ponían a orar a mí esto es mucho conchudo hola me ore usted pero remataban esta frase la número dos remataban esta frase diciéndome es que a usted Dios si lo escucha reconchudos y a mí esto me molestaba demasiado entonces tuve que hacer mi proceso de perdón en el secreto leer la Biblia y entendí que el orar unos por otros es bíblico es más Pablo usó estas frases y en algunas cartas que escriba les dice oren por mí oren por nosotros oren para que pueda proclamar oren para que seamos rescatados oren para que volvamos a verlos entonces como hijos de Dios tenemos una obligación y es el orar unos por otros quiero decirles algo sinceramente lo que nos levantó a mi esposa y a mí durante este último mes fueron las oraciones de las personas que supieron nuestra situación yo sé que había muchos que estaban orando y estoy demasiado estamos demasiado agradecidos y con mi esposa sentimos como una especie de un muro protector cada noche difícil que atravesamos le dimos gracias a Dios por estas personas le dimos gracias por sus oraciones por cada uno de ellos porque nos sentimos protegidos y esto es una bendición sentir que hay gente que ora por uno no que le prometen voy a orar por ti porque a veces se les olvida voy a orar por ti y uno ahí esperando señor pero hay como cuatro orando cuatro mi hijo si usted viera ninguno lleva a unos orando solo Lucas 22 habla de la última de la última noche de Jesús antes de ser entregado y Lucas 22 dice que Jesús tomó a sus tres discípulos con los que andaba para arriba y para abajo a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los llevó al monte de los olivos de un momento a otro les dice quédense aquí que yo voy a orar y mientras él va pues se pone a orar pero la pregunta es ¿para qué llevó a esos tres? ¿de guardaespaldas? alguno me va a decir no los llevó para enseñarles a vencer la tentación no eso fue una frase que Jesús usó pero no es la razón entonces los llevó para enseñarles no porque ya les había enseñado los llevó para que no se sintiera solo no porque él oraba frecuentemente solo entonces la pregunta es ¿para qué los llevó? entonces para poder responder esto tenemos que mirar el contexto de lo que está viviendo Jesús y lo que está viviendo Jesús es una noche difícil una noche dura porque viene la cruz Jesús estaba angustiado era tal su agonía dice la Biblia que oraba con más fervor entre más pasaban los minutos su sudor era como gotas de sangre era tanta la situación que está viviendo que si usted pone cuidado dice que un ángel vino para fortalecerlo es decir los otros tres están durmiendo le tocó al ángel fortalecerlo y darle ánimo entonces la pregunta es ¿para qué llevó a esos tres? mejor los hubiera dejado allá comiendo y él va a llorar solo pero le voy a decir por qué los llevó los llevó porque él necesitaba que oraran por él él quería que ellos intercedieran al Padre para que el Padre lo ayudara en este momento y le diera fuerza para poder pasar la prueba lo complicado es que cuando él regresa los encuentra durmiendo cuando más necesitó la oración los amigos oraron un poquito y dijeron Señor gracias por Jesús ya dormía se durmieron ¿usted en algún momento ha necesitado oración de alguien que sea una oración bomba y lo han respaldado o sus amigos están durmiendo? porque fue lo que le sucedió a Jesús Jesús quería oración porque la intercesión es levantar los brazos de otra persona Jesús necesitaba que ellos le ayudaran a levantar sus brazos porque cuando usted le branta sus brazos adora a Dios y es una señal de victoria Jesús necesitaba eso en Éxodo 17 la Biblia menciona que hay una guerra entre los amalecitas y los israelitas a esa guerra el enviado de los israelitas es Josué Josué tiene que pelear y mientras Josué está en el campo de batalla Moisés sube a una montaña y estando en esa montaña él empieza a levantar las manos y cuando él levanta las manos Israel infina la balanza a favor de ellos pero cuando baja las manos los amalecitas nivelan la batalla así que Moisés se da cuenta que él tiene que mantener las manos extendidas como señal de adoración a Dios para que Dios le dé la victoria pero a medida que pasan los minutos él está cansado de sus brazos entonces aparecen dos tipos al lado de él con los cuales había subido uno es Aarón y otro es Ur y la tarea de Aarón en ese momento y de Ur es pararse al lado de Moisés y tenerle el brazo a su líder si usted lee esta historia usted se va a emocionar porque va a decir hola Josué es un teso allá peleando no tremendo y Moisés que líder tan impresionante el tipo levanta las manos y ganan la baja y pierden uy que divertidísimo eso eso es como para un clásico levanta las manos al gol de Santa Fe la baja y el pato millo y he escuchado personas impactadas cuando me dicen uy a mi el personaje de la Biblia que más me encanta es Moisés José Abraham David Daniel pero ninguno ha dicho a mi me encanta Ur porque lo único entre comillas que hizo Ur fue levantar las manos de su líder y nadie dice que quiere ser como Ur pero quedó en la Biblia porque Dios quería que supiéramos que Él en su iglesia necesita de personas que se llamen Ur que levanten las manos de aquellos que necesitan tener la victoria en mis inicios de cristiano había un ministerio de intercesión yo soy cristiano hace rato y en su momento me parecía un ministerio como medio aburrido porque eran solo señoras mayores de edad no había ningún hombre por allí y yo las sentía como relegadas es como cuando ellas se le acercan todas viejitas y le dicen a uno es que quiero servir y entonces uno las mira y dice ¿y dónde la pongo? ¿será que la ponemos en movilidad? no porque se le quema la piel no, no, no se mueve mal a la abuelita no se puede ¿será que la ponemos en su presencia aquí? no, la desarman ¿cómo se pone ahí? después ¿cómo hacemos con la señora? y entonces ¿será que la ponemos en la fuente? no porque come los refrigerios entonces no entonces metamos la intercesión hágale que señora ya verá que hace con ella pero con el paso de los años yo me di cuenta que la intercesión es clave en una iglesia es clave y no solamente le corresponde a estas lindas mujeres que lo hacían sino que es una responsabilidad de toda la iglesia porque todos los cristianos tenemos que interceder tal vez a esta altura de la predicación usted se pregunta ¿quién ora por mí? ¿quién ora por mí? esta es una pregunta que yo le hice al Señor hace muchos años le dije dime ¿quién ora por mí? porque hay momentos en que yo necesito que oren por mí si usted pertenece a la iglesia es decir va a un grupo conexión es allí donde tiene la obligación de orar por usted esa es su familia pero si no va a ser muy complicado que lo puedan hacer porque no lo conocemos porque no sabemos quién es usted cuáles son sus necesidades es más en ese grupo conexión además de orar por usted van a empezar a aplicar esos versículos que le mencioné al inicio porque eso es un grupo conexión la Biblia dice en Proverbios 17 17 en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en tiempo de angustia ¿quiénes van a ser? ahí está Dios pendiente pero ¿quiénes lo van a ayudar? su grupo conexión esto es un principio que establecemos en esta iglesia cuando yo me caí estaba haciendo ejercicio con un amigo y en ese momento cuando recibo el golpe pues tengo adrenalina estoy vengo caliente no siento nada pero me levanto y fue tanto el golpe que me metí en la cabeza que no podía ver por este ojo pero yo me quería levantar y yo estaba como medio para un lado para el otro y un amigo venía atrás y él se me acercó y recuerdo que lo primero que hizo fue abrazarme y empezó a orar en lenguas ahora yo no entendí porque ese día no estaba interpretando lenguas yo estaba golpeado pero él empezó a orar en lenguas y para mí fue algo emocionante saber que tenía un amigo que en la situación donde me acabo de dar un tiestazo que me duele hasta el alma él está orando por mí para levantarme está haciendo algo que yo necesite él no vino a recriminarme es que usted venía como rápido no es que usted es muy bruto no porque tras del porrazo ahora viene y me levanta o qué no me ayudó como no me gustaba que me pidieran oración pues tampoco me habitué a pedir que oraran por mí no lo hice pero a partir de este momento yo he entendido que todos necesitamos que no levanten los brazos todos hasta el pastor Andrés y la pastora Rocío y no solo en oración sino lo que la gente puede ayudar ahora nos han ayudado de muchas maneras y yo estoy agradecido con estas personas y aprendí algo de fondo es que Dios quería sacar en mí de mí el orgullo y la autosuficiencia porque como líder siempre pensé que yo tenía que orar por los demás pero los demás no oraban por mí pero eso es una mentira yo también necesito que otros oren por mí ahora con esta predicación no pretendo que ahora usted saque un billete de mil y me lo ofrende que para hacerme implante aquí el vello que perdí no no quiero eso no lo necesito cuando me vean camiseta va a haber el implante no le estoy pidiendo esto no voy a entender mal la predica de hoy solo quiero que aprendamos a tener misericordia por otras personas cuando alguien está enfermo póngase en los pantalones de esas personas si hay una mujer embarazada y caminando así con esa barrigo también dice pero gorda muévalo entienda lo que está viviendo esta mujer mujeres las estoy defendiendo aunque no parezca pongámonos en los zapatos de otras personas yo he sabido de ser mire me contaron el caso de un servidor que me dio una piedra ellos como ellos viven en Suba no tenían dinero para el transporte tenían que servir ese día y se vinieron a pie y parece ser que se volvieron a pie porque no le contaron a nadie que no tenía dinero eso no puede suceder en una comunidad dirigida por Dios porque somos hermanos me he enterado que hay gente en las clínicas enfermos tenemos que ir a orar por los enfermos tenemos que orar familias que se están divorciando y da oso decir porque están divorciando pero si su servidor me estoy divorciando pues hable porque algo tenemos que hacer en la comunidad en el pueblo de Dios necesitamos levantarnos los brazos los unos a los otros esto es una realidad y quiero terminar mi predicación con tres lecturas pequeñas de un libro que se llama El cielo es real este pastor es el pastor Todd y su esposa Sonia ellos tienen a su hijo en la clínica realmente más allá que aquí porque él tiene una perforación en su apéndice y se está muriendo entonces él escribe lo siguiente usé la poca batería que me quedaba para llamar a Terry mi secretaria quien pondría en marcha una cadena de oración en la iglesia mi llamada no era una formalidad estaba desesperado por las plegarias desesperado porque otros creyentes golpearan las puertas del cielo y suplicaran por la vida de nuestro hijo en otra página sigue diciendo fue en ese momento que Sonia perdió los estribos ya no aguanto más dijo y se echó a llorar en ese preciso momento un grupo de personas de nuestra iglesia decidió que era hora de orar en serio nuestros amigos de la iglesia comenzaron a hacer llamadas telefónicas y en poco tiempo unas 80 personas habían conducido hasta la iglesia hueldeyana para asistir a un servicio de oración algunas personas pertenecían a nuestra congregación y algunas venían de otras iglesias pero todos se habían reunido para orar por nuestro hijo Brad Dillon me llamó para contarme lo que sucedía allí específicamente me preguntó ¿por qué podemos orar? este hombre estaba clamando oración porque había hecho todo lo que tenía que hacer pero su hijo seguía igual y escuche la respuesta en menos de una hora la primera plegaria tuvo respuesta Colton comenzó a sentirse mejor enseguida esa misma noche pudo ir al baño a la mañana siguiente estaba levantado en su habitación y jugaba como si esa pesadilla nunca hubiera existido cuando la iglesia ora Dios mueve su mano en favor de la iglesia y Dios está deseoso de mover su mano solo que establece una ley espiritual como la oración y la intercesión y ponernos en el pantalón del otro y tener compasión para el actuar les quiero preguntar algo ¿alguno de ustedes necesita que hoy levantemos sus manos en esta iglesia? si es usted levante su mano queremos orar por usted si usted tiene como vecino a alguien que levantó la mano usted le va a echar ojo porque va a orar por esa persona pero antes de hacerlo quiero que se pongan en pie y vamos a orar y usted va a clamar por ese que tiene al lado y si acepta mi reto me encantaría que usted pudiera mantener una oración así que al final le va a preguntar cuál es su nombre y tal no entre en detalles que qué le pasó que pachismosear que el brazo usted va a orar por esa persona solo le va a preguntar el nombre y usted va a orar por esa persona pero primero vamos a hacer algo señor te queremos dar gracias por tu presencia te queremos dar gracias por tu palabra y hoy queremos pedirte perdón y yo quiero que usted empiece a pedirle perdón a Dios porque yo sé que Dios quiere hacer algo esta noche pero a veces hemos hablado mal de la iglesia y no solamente me refiero a esta sino a cualquier iglesia o hemos criticado a líderes o pastores y quiero que le pidamos perdón a Dios señor perdónanos señor hemos hecho comentarios en contra de tu iglesia señor hemos hablado mal de los líderes hemos hablado mal de pastores y señor hoy te pido perdón porque tal vez nosotros mismos no hemos vivido bajo esos principios que tu estableciste y a veces vemos a un hermano en cierta situación difícil señor y lo primero que hacemos es juzgar señor por eso perdónanos quiero que usted le pida perdón a Dios por juzgar si usted ha ido a un grupo conexión y ha juzgado a alguien o ha juzgado a alguien que se sentó al lado suyo o a un servidor o a usted le fue mal en su presencia a Kitz cuando fue a dejar a su hijo pídale perdón al señor y dígale señor me agarré con el de la puerta porque es que me hizo esto y tal vez usted tenga la razón si la tiene pero aún necesita perdonar y señor hoy queremos pedirte perdón porque hemos juzgado a otros porque tal vez señor cuando a un hermano le ha ido mal no nos hemos alegrado pero hemos sentido un fresco tal vez cuando algunos señor lo ponen en pausa o lo bajan o no puede seguir nos hemos alegrado por eso señor que infamia perdóname señor señor como lo dije en el primer culto yo dije si no le gusta esta iglesia pues que se largue perdóname señor yo lo dije alguna vez perdóname perdóname señor porque a veces es más fácil ver señor la pajita del ojo en otra persona que ver el tronco que tengo en la mía perdóname por ser duro con las personas perdóname porque a veces me has mostrado cosas de otros y en vez de interceder señor lo mejor ha sido ir a confrontar a dar palo a decirle usted hace eso o cambia o sea mejor dicho y se me ha olvidado la misericordia y me he comportado como el sacerdote o como el levita señor se me ha olvidado la misericordia señor olvide de donde me sacaste olvide señor como me llamaste y lo que has hecho conmigo perdóname señor yo quiero que si hay algo más usted empieza a pedirle perdón a Dios Señor perdónanos por no mostrar tu amor perdónanos porque como iglesia muchas veces queremos el milagro queremos la prosperidad queremos los beneficios pero se nos olvida amarnos unos a otros y en la cruz tú dijiste señor frente a tus detractores dijiste tu última oración fue perdónalos porque ellos no saben lo que hacen señor mostrante mostraste compasión hasta el último momento no saben lo que hacen si tú hubieras bajado inmediatamente los hubieras abrazado una vez más porque no sabían lo que hacían hasta último momento estuviste intercediendo por estos que no lo merecían pero nos diste una lección señor por eso hoy señor yo quiero tener tu compasión yo quiero que empiece a pedirle eso a Dios señor quiero tu compasión quiero tu compasión quiero el corazón del samaritano quiero tu corazón Jesús cuando te bajas de la barca sientes compasión cuando ves al leproso sientes compasión cuando ves a la viuda sientes compasión cuando ves al hambriento sientes compasión yo quiero lo mismo señor yo quiero lo mismo que cuando vea a alguien señor yo lo pueda ver con tus ojos y decir acercármele tal vez señor no predicarle sino tan solo decirle sabes que toma esto para que desayunes sabes que Dios te ama o orar señor y clamar por esa persona yo quiero tener el corazón de Jesús por eso renuncio a la dureza yo renuncio a las malas experiencias renuncio al juicio señor esto no hace parte del pueblo santo y te pido señor que me dejes ver espiritualmente como orar por mis hermanos como orar por las personas que lo necesitan aquel señor que hoy está enfermo sana señor y quiero pedirle el favor que usted empiece a orar por la persona que tenía al lado si levantó la mano pero vamos a hacer algo y es que vamos a orar los unos por los otros mejor así que usted va a empezar a orar por el que tiene al lado ore como le gustaría que oraran por usted no va a orar señor gracias por este hombre por esta mujer amén no ore como le gustaría que oraran por usted aunque usted no sepa la necesidad ore y dígale señor que él o ella te puedan conocer que él o ella si está viviendo un tiempo difícil pueda pasar este trago amargo trae paz señor libéralo de la enfermedad trae sanidad señor refrescalo hoy señor que en su rostro esté dibujada tu sonrisa enséñale a sonreír señor que cuando esté cansado esta noche señor tú le consientas sus piernas que tú traigas reposo sobre su corazón señor que si tiene deudas señor tú le ayudes a pagar que si tiene problemas con su esposo o su esposa tú hoy señor traigas una noche diferente sobre ellos dale perdón señor dale perseverancia levanto sus brazos esta noche señor yo soy el ur que se presenta esta noche para levantar los brazos de esta persona señor hoy declaro proféticamente que todo saldrá bien que los deseos de su corazón tú los vas a transformar que tú vas a cumplir porque tú eres su Dios de palabra yo te pido señor que no eches el saco roto sus oraciones que tú lo escuches señor que escuches ese corazón que clama que le enseñes a orar que le enseñes a tener paciencia que le enseñes hoy señor que tú todo lo puedes hacer sana su corazón sana su corazón ayuda a su familia ayuda a sus hijos señor ayúdalo en sus planes en su trabajo en todo lo que quiere hacer señor gloríficate gloríficate señor gloríficate señor es tu hijo es tu hija señor pelea por él pelea por ella no lo sueltes trae una palabra de alivio señor muestra tu poder señor si hay un enfermo en su familia muestra tu poder señor sana esta noche sana señor sana sana señor que me duela a mí señor el dolor del otro para poder orar señor con comprensión para poder orar como él lo necesita señor en el nombre de Jesús lo declaramos esta noche señor y declaramos que este pueblo es un pueblo numeroso que este pueblo es un pueblo que avanza que este pueblo es un pueblo señor donde hay victoria y donde tu mueves tu mano señor en el nombre de Jesús oramos por los siervos de este lugar enfermos sana en el nombre de Cristo Jesús aún si la tierra comienza a temblar yo confío en ti nada va a pasar y si las montañas se derrumban en el mar tú eres mi Dios tu favor brillará Dios fiel toda mi confianza está en ti Dios fiel confío en ti Dios fiel toda mi confianza está en ti Dios fiel confío en ti siempre respondes nunca te escondes ahora es el tiempo no voy a dudar siempre respondes nunca me fallarás si hay silencio solo voy a cantar siempre respondes nunca te escondes ahora es el tiempo no voy a dudar siempre respondes nunca me fallarás si hay silencio solo voy a cantar Dios fiel Dios fiel toda mi confianza está en ti Dios fiel confío 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 en ti Dios fiel toda mi confianza está en ti Dios fiel confío en ti mi Dios mi Dios ¡Gracias por ver el video!